muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor personas según aldeas infantiles esto va por ti laura tú ya tú ya me entiendes bueno pues seguimos con the messenger juego que me tiene totalmente atrapado enganchado recordáis que en el último capítulo el juego dio un giro inesperado y pasamos de los 8 bits a los 16 bits como por arte de magia veréis que no sólo cambia la estética sino también el sonido es una locura y os prometo que hoy hay otra alucinante otro alucinante cambio en el juego cuando pensaba que todo había terminado que ya estábamos el juego nos vuelve a dar un giro y nos vuelve a sorprender espero que en este vídeo lo podáis disfrutar tanto como lo estoy haciendo yo así que nada vamos a por él pues aquí estamos aquí volvemos con el gran ninja actor y que ahora se ha hecho mayor ha pasado de 8 a 16 años o 16 bits increíble vale tenemos los shurikens claro ha cambiado todo es que ha cambiado todo vamos a ver qué nos depara ahora el juego porque ya me tiene loquísimo este juego a ver perfecto ya lo bien o vale aquí como unos pinchos no bien esto salto aquí hay algo ahí hay algo vale a que me da vale vale punto de guardado a ver si me cuentan algo no la música ha cambiado aquí es que es una locura que ha pasado me he transportado algo así y ahora todo es diferente hola vale ese sombrero mola en serio estoy flipando tienes idea de qué ha pasado lo siento no puedo dejar de pensar en el sombrero es que es verdad es una pasada tío ha cambiado el traque estamos como más chetos más pros no me dice nada el tío mejorar a ver cómo estamos tengo 286 y me falta esto y me falta esto vale emile éste que era vale pero los poderos dan más vida vale 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 bueno esto supongo que seguimos igual el armario seguimos como vemos sin poder tocarlo pero no me dice nada el amigo me ha quedado ahí ay es verdad me cago en esto se puede romper no oh mierda hay pinchos vale no están todo el rato vale ok ok vale 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 Pensándome a ella, no, no me dejaron, vale, es igual, a ver, bien. ¡Ah! Bien. Vale, me ha dado vida, ¿eh? Y ahí se puede ir también. Bien. Vale. Hay como más caminos, ¿no? Me lo parece a mí, tío. Hay más caminos, ¿eh? A ver. ¡Oh, qué bueno! Genial. Genial. Pues por lo que veo, al haber pasado los 16 bits, también lo que veo es que no... Pensaba que a lo mejor ahora, si pasaba alguna historia, tendríamos como más mejoras para hacer, quizá, pero no. Parece que se mantienen las que ya teníamos, ¿eh? O sea que solo me quedan pendientes esas. No, vale. A ver, con cuidado. Bien. ¡Mierda! O sea, lo he hecho bien todo y al final me caí. Bien. Punto de guardado. Esto supongo que es un poco de momento para que nos vayamos acostumbrando a... Cuidado, que esto se cae a caer, así que... Bien. Bien. Vale. Bien. Seguimos, ¿no? Vale. Pero aquí no hay nada, ¿no? Vale. Uy, cuidado, cuidado, cuidado a los bichos. Vale, hay que ir con cuidado, ¿eh? ¡Hostia! El sonido ha cambiado. Es que es locura. Es que no solo cambian los gráficos. Cambia también la... Cambia también el sonido. Es una pasada. Bueno, estamos cerca. Hostia. No he caído en que... Se iba a caer esto ahora. Bueno, vuelve a reparecer, si no me equivoco, ¿no? ¿Para un rato, o no? Pues no. Bueno, pues subimos, bajamos. Ya esperamos que pasen estas cosillas. Vale, y encima me la mando a vida. O sea, me ha ido bien. Vale. Venga. ¿Más vida? Vale. Ahora aquí viene donde hay que ir con cuidado, ¿eh? A ver. Va, vale. Oh, no te creo, cabrones. Vale. Bien, bien. Ahora sí. Ahí va, ahí hay algo, ¿eh? Es aquí. Por aquí. Vale. Pronto podríamos hacer ya la mejora de los puntos de guardado, ¿eh? Que nos dan más vida. Creo que esta estaría bien, ¿eh? Yo creo que esta no sería muy bien. Uy, cuidado. Claro. Vale. Esto supongo que lo que hay que hacer es subir lo máximo que podamos. Y luego, planeando, llegaremos. Me imagino yo. Espera, porque aquí arriba hay cosas, ¿eh? Amigo. ¿No? ¿Se puede romper esto? ¿No? Bueno. Vale, seguimos. ¿Esto? ¿Se puede pasar? Sí. Son nubes, tío. Aquí habrá jefe o algo, ¿no? Entiendo yo. Hostia, como un dragón. Vale, supongo que hay que ir. Vale, hay que intentar que nos pille, ¿no? Bueno. De momento, bien. Vale, mierda, esto. Por abajo. No, iba muy bien. Iba muy bien. Y ahora va, otra vez. Qué lástima. Hay que ir haciendo golpes suaves. Saltos suaves. Venga. Vale. Venga, venga, vamos bien. Por abajo. Se puede ir. Muy bien. Vale. Ahí, 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 ahí. Bien, bien, bien. Muy bien, ¿no? Joder, ni tan mal. Muy bien. Toma ya. Qué bueno. Pero aquí arriba no se puede ir. Muy bien, ¿eh? Ha sido fácil. Tampoco lo hemos hecho tan mal. A ver, un momento. Ahora, cuando me cargue este. Déjame ver una cosa, ¿eh? ¿Qué hago por aquí? No, nada. Es que como había una... Uy, qué me da. Había como una zona diferente. Esto con cuidado, ¿eh? Vale. Bien. Vale. Uh. Está guay esta zona, ¿eh? También. Ay, no me había dado cuenta. No, qué putada. Vale. Ahora sí. Qué cabrón. Ahí me la han jugado, ¿eh? Uy. Esto sube mucho, ¿eh? No mola. Claro, para llegar. Bien. 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 Esa es la clave. Ahí estamos. Qué bueno. Punto de guardado. Genial. Esto no se puede romper, ¿eh? Vale. Esperamos que pase. y aquí alto nos enganchamos y si vale hostia y aquí que claro vale ahora aquí vale llegamos bien no me quiero arriesgar mucho vale bien 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 lo hemos hecho no uy bueno para poder de aquí lo hacemos si está por aquí arriba se puede ir creo vale bien creo que lo importante es ahora por aquí vale esto será complicado ya lo aviso bien hostia cuidado eh la he cagado ahí eh la he cagado la he cagado mucho ahí eh joder qué putada dale vale bien 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 a cargarnos a esta vale genial bien vale eso parece que es por ahí el camino bueno hay que putada que no hay un punto de guardado algo no aquí hay vale entonces ahora que tengo aquí un punto de guardado voy a mirar a ver qué había en esa zona vale ahora con cuidado con esto no no pero bien amigo era para esto no vale oye son monedas buenas son y además en la tienda podría mejorar eso vamos a la tienda él también lleva el gorro habéis visto no vaya bonito sombrero o te gusta por eso decidiste llevar uno tú también que llevamos nosotros antes desgraciado bueno llevas el mismo sombrero no yo lo llevaba antes eso es lo que te dices a ti mismo vale vale yo llevaba sombrero antes y claro así fue sin duda como si estuviéramos locos no que cabrón pues es verdad mira puede hacer la técnica del avestruz todo lo que quieras para preservar tu ego pero es evidente que no va a funcionar con la persona que está presente cuando ocurrió todo necesitas algo bueno vamos a hacernos este y ahora ya sí que ya sólo nos queda ahorrar para la última mejora nos tenemos que ahorrar bastante pero bueno es lo que hay no sé a ver si ahora bosa aquí o algo no sé otra vez el dragón quizá d hoy la calle a mierda vamos a llegar vale va 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 no la calle la calle me pilla me pilla me pilla me pilla me pilla oh qué épico qué épico qué tensión dios a ver qué hay que hacer aquí vale podemos o subir vale perfecto podemos hacer así vale se puede hacer de ambas maneras quizás si cuando viene del otro lado es más fácil tampoco es muy complicado esto no vale dos caminos no yo creo que no lo era para pillar esto vale bien hay que ver qué pasa con esos pinchos de ayer wow ah vale 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 vamos a ir a por todo esto no si hambre sí e como ya qué épico tío pero me la estoy jugando mucho me la juego mucho con esto vamos a dejarlo ahí con esto que hemos pillado vale punto de guardado bueno ahora a ver me la podría jugar no va vamos a jugar a ver que si no es capaz de más ya es por por curiosidad si nada bien me quedan dos solos cuidado cuidado que me quedan dos solos para pillar estar hechas vale esperamos ya está tomo ya otro punto de guardado tan rápido que raro no otra vez dragón vale porque hay otra vez el dragoncito, no me libro de él ahora hay enemigos creo vale vamos a intentar que no nos pille qué cabrón el otro bicho también huye he molado voy más deprisa que la pantalla casi cuidado tengo que frenar porque si no vale bien joder qué bueno soy tío para así ahora sí que puede ser un jefe si debe ser el dragón no claro hemos suído de él pero claro a ver qué es lo que hay que hacer en la cara supongo no pero eso seguro vale 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 bien vale creo que lo que estoy viendo es que si no le doy en la cara me voy a quedar sin habría que intentar darle antes de que caiga por qué o qué cabrón vale nos quedamos sin nubes es el problema por lo que estoy viendo venga va venga va ahí ahi esta mierda vale bien si no gasto shuriken último que me queda por si acaso lo necesito en un último momento o de esta cabreadísimo ya ya se tira en barrena cabrón vale vale vamos a engañar un poco vale bien vale bien vale cuidado ahora sí ahora es cuando hay que ahora no puedo fallar el shuriken oh le doy le doy vamos 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 buenísima el dragón feliz se ha convertido en un llarados llevo mucho tiempo observándote mensajero veis este es el tío que nos encontramos en varias zonas y que yo no había manera de hacerle daño ¿quién eres tú? ¡ja! así que el disfraz te ha engañado ¿cómo? es una pena que liberaras a mi mascota esclava pero no importa ahora estoy seguro de que puedo vencerte no me jodas ¿otro combate? ¿quién es? ¿tú? ¡muajajaja! ¿sorprendido? es hora de que pagues por lo que le hiciste a mi pueblo palabras osadas viniendo de un aventurero tan poco preparado el inframundo te espera mensajero por fin el pergamino será nuestro cuidado con los pies ¿cómo? ¿cómo? o sea todo el rato era este ¿estoy en el inframundo? vaya hombre gracias por darme un poco de vida hombre mis amigos tiene el inframundo pero los amigos son los mismos con los ojos solo de más mala leche básicamente pero bueno ya los echaba de menos ¿eh? a rocamán a la tortuga ninja lenta a todos ellos vaya venga vamos friquen what the fucker vale no tengo nada anda que divertido ¿no? que bueno que divertido bueno supongo que luego se irá complicando y ya nos quedará divertido pero ahora mismo está guay venga vale venga a ver oh vaya espectáculo vale hey que bueno salen más que cabrones vale 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 guardado venga venga vamos tenemos el shuriken fuera perfecto ¿por qué no le doy ¿por qué no le doy? no guardado oh buah no sé cómo he hecho eso también os lo digo a ver esto no 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 que erosos a ver bien ahora sí hay un punto de guardado de arriba cuidado dame los pinchos vale bien punto de guardado esto esto me va a perseguir cuidado lo sabía vale no sé si la lava está supongo que te hace daño ¿no? estas gotas de lava que caen bueno lo que hay aquí ahí estamos ya está ya está ya lo tenemos ya lo tenemos vale vale bien 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 mira los los cabronazos como pasan por ahí vale venga bien cuidado venga vale va uno menos bueno pero es absurdo porque el problema es que ahora no puedo pasar por aquí es una trampa tío vale tengo que ir por aquí bien vale esquivamos esto vale y ahora ¿qué? bien no no te caigas vale vale genial guardado oh qué cabrones bien vale 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 bien muy bien cojones ¿y esto qué? ah bueno por aquí aquí había algo yo creo que aquí hay algo ay que sube al lado no te creas no lo sabía oh wow 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 uh ¿sigue subiendo? sí sí creo que sí no sé ni como lo he hecho espérate que esto sigue 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 subiendo esto sí que no me mola vamos vamos tremendo que locura de lava pero que divertido también ahí hay algo vamos a intentar ya ahí hay camino lo he visto bien vamos a pillar todo lo que podamos va venga venga bien vale a ver que pasa aquí vale no cuidado 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 necesitaba ángulo para planear cuidado 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 vale vale bien vida por aquí se podrá bajar ah que he hecho joder por aquí se puede bajar no no ahí va la hostia madre mía vale no sé si no sé si se puede bajar aquí ahí hay algo pero no creo yo paso tío la verdad es que paso asquerosos vale venga planeamos nos vamos vale bien 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 ojo vale se viene jefe no tengo nada no voy a mirar por si acaso que hubiera algo para entrar al menos necesitas algo nada no te da nada y solo me queda esta pero estoy lejos de pillarlo bueno a ver que jefazo nos viene nos ha venido dos bastante rápidos en el juego míralo hasta aquí no tienes lugar al que huir demonio porque iba a huir te has metido directamente en mi trampa eso ya lo veremos pongamos fin a esto campeón de las túricas azules va a ver que hace va vale tengo que usar esto vale cuidado vale con el ataque muy rápido es muy rápido el cabrón es muy rápido es muy rápido es muy rápido es muy rápido tengo que este va a ser difícil vale oh joder puta no te creo no te creo tío se le ha salido la flama ¿no? o que hasta que le toque claro bueno vale vale no cuidado hostia este no hombre no no me hagas esto cabrón esto no ya estoy muerto no oh no perro venga otra vez a por él venga vamos venga muy bien te tengo desgraciado aquí bien esquivao esquivao uno venga ahora bajas y te quedas cansado muy bien descansa un poquito vale y ahora nos viene a por el fuego no caigas no caigas desgraciado venga va vale viene vale mierda vale va a caer cansado va ahora nos ha dado pocas veces voy a aprovechar eso venga wow venga vale ahora las cadenas ya si estas es que me joden mucho porque hay que buscar el momento exacto de saltar ahí ahí venga esquivamos vale ahora nos va a hacer el ataque mortal vale no mierda ahí cansado cansate cabrón vale arriba no fallemos ahora lo tenemos casi va lo tenemos casi venga cabrón se acabó se acabó se acabó funeral demoníaco boom bueno ha costado su ratito eh sus siete intentos creo imposible soy el más rápido que haya existido dime cómo acabar con esta maldición o si no risa nasal en tu cabeza es así de sencillo ninja todo esto es mucho mayor que tú y que yo pienso poner fin a esto tu rey demonio será el siguiente no te equivoques mensajero ninguno de los dos saldrá de aquí con vida si no puedo tener el pergamino entonces será destruido ¿eh? ¿cómo? se mola se mola se mola se mola se mola hay que debes salir de aquí no te creo oh buf por un pelo ya te tengo colega gracias supongo que estamos en paz oh sí ¿cómo te llamas? Manfred vaya nombre tío qué clase de nombre se para un dragón celestial no es mi nombre real pero siempre he querido ser mayordomo vale vale bueno hay que vestirse para el trabajo que uno quiere no para el que tiene ¿verdad? entonces entonces llama bien Manfred de acuerdo Manfred ¿a qué te dedicas antes de que los demonios controlaran tu mente? no hay tiempo para explicaciones es tu gran momento ¿tenemos que hacer algo con el dragón? no no ¿ojo? bueno momentazo consiguita ¿cómo? ¿se ha acabado el juego? oh esperaba que apareciera el héroe del oeste para ti no hay profecía gusano prepárate para morir el mejor amigo del ninja veo que Barmachtetz ha vuelto a fallarme se acabó tu reinado déspota ¿crees que esto funciona así? no te pases de la raya ninja nuestra maldición es eterna y tu tiempo se acaba en cuanto a ti soldado estoy deseando que mis esbirros acaben contigo hostia somos como ahora el futuro y el pasado ¿no? cojones ha sido impresionante eres el héroe del oeste ¿verdad? no soy he llegado tan al este que he vuelto a mi aldea por el oeste hemos dado la vuelta al mundo ¿está todo tan distinto? ¿será cierto que la torre del tiempo me ha enviado al futuro? supongo que esto significa oye tengo una misión importante para ti creo perdón es decir lleva este pergamino tienes que llevarlo al otro lado del mundo a la cima de la montaña más alta no te jodas ¿en serio? me muero de ganas de salir de este puesto de avanzada sí hace falta un mensajero uh ¿un mensajero? suerte ¿qué? tú coge el pergamino oh qué bonito hemos viajado en el tiempo y hemos pasado el relevo como pasó con nosotros y tu tiempo mensajero llega a su fin ¿qué hago ahora? bueno puedes dedicar un momento a apreciar la revelación de que todo era un bucle ni pensarlo quiero seguir siendo parte de la aventura oh llegaremos a eso enseguida ¿qué quieres decir? que es el momento ¿el momento de qué? de que abras por fin el armario ¡hombre! ¡hombre! ¿en serio? sí adelante ábrelo qué momento qué momento por favor toca el armario ahora no me ha dejado hacerlo y ahora atención llega el gran momento ¿qué habrá en el armario? no solo es un armario con túnicas azules pues sí ¿qué creías? bueno no te quedes ahí parado coge una de tu toalla ¡hola tío! no creo que oigo venir alguien ponte detrás del mostrador ¡hola tío! qué fuerte ¡ah! el mensajero no esperaba que llegaras tan pronto el mismo diálogo del principio a la vez que encontramos con él ¿qué lugar es este? esta es la tienda no parece una tienda oye yo dije lo mismo quiero decir y yo parezco un tendero ¿qué? bueno aquí hay un potenciador que te permitirá cargar tu rayo ¡qué fuerte tío! ¡oh! también hay mejoras ¡genial! espectacular hemos pasado el mensajero el mensajero en el tiempo un bucle temporal cada vez va viniendo como nosotros lo hacíamos en cada punto a comprar cosas gracias por el cargador de rayos gracias por el cargador de rayos no hay de qué ¿sabes? por el aspecto que tiene todo daba la sensación de que podría hacer eso sí por eso Roytroyd lo inventó hace décadas ¿quién es Roytroyd? solo la segunda parte de un chiste anterior no lo entiendo algunos lo entenderán ¿qué cabrón? ¿y ahora qué? oye ¿va todo bien? es un poco aburrido pero supongo que estoy bien no me refiero a que hace tiempo que vino tu mensajero ah no sé yo no venía tan a menudo a la tienda estás en la torre del tiempo ¿recuerdas? ¿y? que debería transportarte automáticamente en el tiempo hasta el siguiente momento importante ¿qué es? o tu mensajero entra en la tienda o muere oh ¿ha muerto tu mensajero? ¿cómo voy a saberlo? usando el orbe de adivinación amigo el orbe el maravilloso orbe si no envías a guapi feo en menos de 10 segundos tu mensajero morirá para siempre claro ¿y cuándo me echas decírmelo? oh no oh no 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 la hemos liado tenemos que arreglar esto ah ahora me incluyes a mí ¿no? venga no es momento de discutir tenemos que verlo forma holística tenemos que verlo de forma holística verlo de forma holística ¿qué significa eso? en su totalidad ¿no? no me diga que estoy tan perdido como tú pero todavía quiero que pienses que soy el más listo de los ojos iría por el pergamino espera aquí se está liando vuelvo enseguida tengo que hablar con los demás la música de la tienda tremenda también la hemos liado ha muerto ¿no? vale hemos llegado a un acuerdo tienes que terminar esto tú me ha muerto el hijo puta por no decirnos que teníamos que darle agua a Pifeo ¿en serio? sí, en serio de todas formas no estás hecho para ser tendero dejaré el pergamino aquí con tu ropa ven a veros cuando te hayas cambiado qué locura de juego es una locura este juego mejora por minutos mira un póster como en el armario un póster de uno como ellos pero supongo que en plan sexy ¿no? venga vamos va ya era hora tenía ganas de la acción otra vez y si paso del y me voy para afuera no podré no entiendo habrá estado bien prefiero no tocar esto cuando el tendero no está guau 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 y ahora ¿a dónde voy? siempre para la izquierda mira yo solo digo que ha llevado el pergamino durante mucho tiempo y podría ser peligroso es justo como se predijo en las visiones un mensajero renacido dominará el propio tiempo para poner fin a la maldición luchando en dos ciclos a la vez no sé teletransportarse al futuro una vez ya fue bastante peligroso ¿crees que soportará hacerlo de forma constante? bueno a menos que tú quieras llevar el pergamino otra vez no veo que otra opción tenemos además tenemos que encontrar las notas musicales que faltan ¿sigues pensando que la caja de música es importante? bueno soy el profeta ¿no? ¿y qué? que sí creo en la profecía bueno si de verdad quieres ayudar al mensajero procura rebajar ese tono pseudo pseudo épico cuidado pagano las nieblas de la leyenda son muy complejas y los intentos de trivializar su significado pueden causar lo que tú digas estar en mi tienda bueno el profeta será tu guía a partir de ahora que tengas suerte ostras pensaba que se había terminado el juego pero veo que no y así el mensajero se alza de nuevo no sé muy bien qué tengo que hacer ahora las nieblas del tiempo son muy intrincadas pero no temas pues el profeta está aquí para desentrañar su significado entonces eres más bien el intérprete ¿no? te perdonaré esta afrenta pues corren tiempos turbulentos observa mensajero como el nexo de portales de la torre del tiempo se activa para ayudarte en tu misión vuelve aquí cuando necesites consejo yo te lo daré suerte pero qué tengo que hacer es que no entiendo nada observa la caja de música la leyenda dice que esta es la reliquia que mantiene la maldición sobre la humanidad vale se ha abierto un portal se han abierto varios hay varios hay son las zonas que ya he hecho quizá a ver si entro qué pasa vaya te has teletransportado si mola bastante de aquí en adelante las cosas se volverán un poco crípticas con todo este rollo del profeta así que te vendrá bien usar a menudo tu mapa mi mapa tu mapa sí no tengo ningún mapa es broma en serio no tengo ningún mapa vale a ver si lo entiendo te dimos un pergamino parece que el destino del mundo entero depende de él te dimos un título de héroe relacionado con él lo llevaste durante días en innumerables situaciones de peligro incluso a través del tiempo y en ningún momento te molestaste en leerlo eres un animal resulta que el pergamino era en realidad un mapa pulsa lb para abrirlo es hora de explorar y descubrir áreas nuevas pulsa lb para abrir el mapa venga hombre y nos vamos a un metro y bani a te bueno 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 que locura de juego vale perfecto mira 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 esto debe ser lo que ya hemos hecho quizás ahora vamos para atrás ¿no? de adelante atrás tía que fuerte me parece esto tío que locura pero que locura vale y son todas las zonas que hemos hecho en el juego ¿no? que fuerte tío es todo lo que hemos hecho y tenemos o sea el pergamino ha ido escribiendo todo el camino que íbamos haciendo hasta ahora ostras tío que fuerte ¿no? y supongo que ahora los puntos estos verdes es a los que tendría que ir quizás aldea ninja también está ahora estoy en esta ¿no? y aquí dice yo estoy aquí ¿no? entiendo estaré en mi tienda si tienes dinero será un placer fastidiar al profeta indicándote pistas en el mapa que te vaya bien bueno esto se ha puesto ahora Metroidvania para seguir pensaba que estábamos en el final del juego y resulta que lo que estaba pasando es que otro nuevo cambio si en el último capítulo pasamos de los 8 a los 16 bits ahora pasamos de un juego de plataformas lineal totalmente lineal a un Metroidvania locura máxima este juego es una maravilla bueno pues vamos a dejar aquí y en el próximo capítulo empezamos con el con el nuevo de messenger Metroidvania hemos descubierto también que el mensajero solo es un era como para que el mal no triunfe siempre ha habido un mensajero que vuelve a pasar el pergamino al siguiente al siguiente pero en nuestro caso no nos han dado las instrucciones correctas y nuestro mensajero al que le dimos el relevo ha muerto con lo cual nos encomienda la misión de seguir nosotros con la historia y ahora estamos en estos portales bueno pues en el próximo capítulo veremos que hay que hacer ahora nos vemos muy pronto adiós